Es bicho play, ¿verdad que suena? El triangulito es play, el triangulito Bueno, a ver si... Ah, este es un aire El triangulito es argentino, esto es sin límites Con el que habla con las manos, el que pone las manos y las dudas son latinos ¿Quién? Ya lo sé Están mirando su tiempo, señor Hola, bienvenida a la gente de Mérida Tiempo, señor, tiempo, tiempo